Adiós Todo, todo se acabó Prevemos separarnos Es mejor para los dos En el camino de la vida El tiempo y un nuevo amor Cerrará nuestra herida Calmará nuestro dolor Vivirá solo el recuerdo Del amor que nos unió Vivirá solo el recuerdo Del amor que nos unió Corazón Cerrará Adiós Adiós, adiós amor ¿Para qué herirnos más? No hay cariño, no hay amor Todo, todo se acabó Prevemos separarnos Prevemos separarnos Es mejor para los dos No hay cariño, no hay amor Todo, todo se acabó Prevemos separarnos Es mejor para los dos En el camino de la vida En el camino de la vida El tiempo y un nuevo amor Cerrará nuestra herida Calmará nuestro dolor Vivirá solo el recuerdo Del amor que nos unió Vivirá solo el recuerdo Del amor que nos unió Adiós, adiós amor Eres luz, eres sol Eres vida, tú eres amor Eres todo, tú mi amada En mi senda de dolor Porque vivo, mi adorada Por ti me siento feliz Eres la fuente de vida Que reanima mi vivir Eres la fuente de vida Que reanima mi vivir Para ti, fiel amor Estas notas más sentidas Te entrego como ofrenda Mi pobre corazón Y dejo ante tu reja El eco enamorado Del ser que te ha adorado Contar su prima adoración Y dejo ante tu reja El eco enamorado Del ser que te ha adorado Contar su prima adoración Aquí y allá Corazón Serrano Contigo estarás Eres luz, eres sol Eres vida, tú eres amor Eres todo, tú mi amada En mi senda de dolor Por ti vivo, mi adorada Por ti me siento feliz Eres la fuente de vida Que reanima mi vivir Eres la fuente de vida Que reanima mi vivir Para ti, fiel amor Estas notas más sentidas Te entrego como ofrenda Mi pobre corazón Y dejo ante tu reja El eco enamorado Del ser que te ha adorado Contar su prima adoración Y dejo ante tu reja El eco enamorado Del ser que te ha adorado Contar su prima adoración Y dejo ante tu reja El eco enamorado Del ser que te ha adorado Contar su prima adoración Y dejo ante tu reja Y dejo ante tu reja El eco enamorado Del ser que te ha adorado Contar su prima adoración